Oh yeah, claro que sí, estás en tu canal de matemáticas. Soy Alfonso Educador y hoy vamos a hacer suma con llevadas. Para ello, fijaros que aquí tenemos una suma, bien, y recordad, lo primero que tenemos que hacer es colocar los números, unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Vamos a por ello, fijaros bien. Las unidades, una debajo de otra, las decenas, aquí lo tenéis, y las centenas. ¿Cuál es el siguiente paso? Siempre empezamos a sumar por las unidades, es decir, empezamos de aquí y vamos para allá. En este caso, vamos a coger el 5 con el 6 y vamos a sumarlo. Fijaros bien, lo vamos a hacer aquí, aparte. En este caso, ya sabéis que 5 más 6, ¿cuánto da? Eso es, 11, y lo colocamos aquí. El número que tenemos aquí, en la derecha del todo, lo vamos a colocar ahí. Y llevamos el número ahí, el número 1. Ahí lo tenéis. Pero Alfonso, ¿qué pasa con este otro número 1? Pues fijaros bien, nos lo vamos a llevar a esta parte. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la puerta. Diga. Disculpe, ¿sería usted tan amable de abrirme la puerta y dejar pasar el número 1? Por supuesto. Muchas gracias. Va el número 1 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pasa la puerta y se coloca en las cifras siguientes. En las cifras de las decenas. Y continuamos con la operación con las cifras de las decenas. Hacemos lo mismo. Cogemos las decenas y las hacemos aparte. Aquí lo tenemos. Pero cuidado, porque ahora no es 4 más 7. Ahora es 4 más 7 y el número 1 que le habíamos dejado pasar. Pues también hay que sumarlo. Y ya sabéis que 4 más 7 es 11 y 1 es 12. Lo colocamos aquí. Y volvemos a hacer lo mismo. Bueno, la cifra de la derecha, ¿dónde va a ir? Efectivamente, tiene que ir ahí debajo. ¿Y qué pasa con esta cifra? ¿Con la de la izquierda? Pues nos pasa un poquito de lo mismo, ¿no? Un poquito. Es decir, tenemos que volver a llamar a la puerta. En este caso, vamos a poner aquí el número 2. Aquí ya lo tenemos. Y volveremos a llamar a la puerta para que pueda pasar el número 1. ¡Hola, muy buenas! ¿Sería usted tan amable de abrirme la puerta para que pueda pasar el número 1? ¡Hombre! Por supuesto. ¡Muchas gracias! Aquí va el número 1. Pasa por la puerta. Y se coloca en las cifras siguientes. Y ya casi acabamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez lo mismo. Las centenas. 3 más 1. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tenemos aquí la llevada, el 1. No se puede olvidar para hacer la suma definitiva. 3 más 1, 4. Más 1, 5. ¿Y qué pasa? Que ya no hay más números aquí. Ya hemos acabado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, tenemos que llevar el 5 directamente ahí. ¿Lo veis? Lo colocamos. Y ya hemos acabado la suma conllevadas. Así de fácil y así de sencillo. Y muchas gracias por visualizar el vídeo. Espero que se haya entendido. ¡A por ello!